La Bibi es mi mejor amiga, la conocí en básica y fue lo mejor de la básica. Postulamos juntas al liceo y quedamos en el mismo curso. Cuando mi mamá nos avisó, hicimos nuestro happy dance que inventamos hace 7 años. En las tardes, siempre vamos a mi casa y nos reímos un montón. La Bibi se pone triste cuando se acerca la hora de irse. Nunca me habla de sus papás, ni de lo que pasa allá. Una vez, le dije que mi mamá y yo también éramos su familia. Fue el mismo día que inventamos el happy dance. Es tiempo de florecer, dejando huellas en una dirección. El sendero del amor y la sabiduría. Tú serás quien quieras ser, y yo, más yo que nunca. La vida es una rueda destellante en continuo movimiento. Lo que no se vive, queda rodando. Vive, sueña, ama, alcanza. Haz sonreír tu alma. Abre tu colorido corazón y siente tu aire, tu aroma, tu sabor. Vuela, sé luz. Y si el viento te lleva más allá de lo que un día fueron tus sueños, da un vistazo a tierra y permite que una brisa levanta a quienes aún permanecen ligadas a ella. Vive, sueña, ama, alcanza. La mujer luz es aquella que llevas dentro de tu corazón. Ella habla con ternura, crea con sus manos, camina con alegría, piensa con optimismo, regala sonrisas y abrazos, cuida y se conecta con la madre naturaleza, escucha su cuerpo y a su intuición, aprende de la sabiduría de sus ancestros, sintoniza con la frecuencia del amor, la energía divina, y agradece por todas las experiencias vividas, ya que cada una de ellas le ha enseñado algo. Despierta a tu mujer de luz, el mundo la necesita. Eso quiero que seas. Música 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 Música